Mi compa y José Mi compa y José Mi compa y José Tiene una vaca colorada Que se la dejó su mamá Mi compa y José Mi compa y José Tiene una vaca colorada Que se la dejó su mamá Mi compa y José Ay, 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 mi compa y José Ay, 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 mi compa y José Mi compa y José Vive engañando a su mujer Diciendo que no parrandea Ay, 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 mi compa y José Ay, 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 mi compa y José Ay, 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 mi compa y José Ay, 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 ay